2. Entré en la cocina. Mi mamá estaba preparando el almuerzo para una reunión con sus amigas de la iglesia. Me serví un vaso con jugo de naranja. Mi mamá me sonrió. ¿Vas a dar los buenos días? Estoy pensándolo, le dije. Bueno, al menos te levantaste solo de la cama. Tuve que pensarlo por un largo tiempo. ¿Qué hay con los chicos y el sueño? Somos buenos en eso. Eso la hizo reír. Como sea. No estaba durmiendo. Estaba escuchando la bamba. Richie Valens, dijo ella, casi susurrando. Qué triste. Justo como Pasty Kleine. Asintió. Algunas veces la atrapaba cantando esa canción. Crazy. Y sonreía. Y ella sonreía. Era como si compartiéramos un secreto. Mi mamá tenía una bonita voz. Accidentes de avión, susurró mi mamá. Pienso que estaba hablando más para ella que para mí. Tal vez Richie Valens murió joven, pero hizo algo. Digo, él realmente hizo algo. ¿Yo? ¿Qué he hecho? Tienes tiempo, dijo. Hay bastante tiempo. La eterna optimista. Bueno, tienes que convertirte en alguien primero. Le dije. Ella me dirigió una mirada extraña. Tengo 15. Sé cuántos años tienes. Los de 15 años de edad no califican como personas. Mi mamá se rió. Ella era maestra de secundaria. Sabía que estaba más o menos de acuerdo conmigo. Así que, ¿de qué es la gran reunión? Organizaremos el banco de alimenticio. ¿Banco alimenticio? Todos deben comer. Mi mamá tenía algo por los pobres. Había estado ahí. Sabía cosas sobre el hambre que yo nunca sabré. Sí, dije. Supongo. Tal vez podrías ayudarnos. Claro, le dije. Odiaba que me ofrecieran como voluntario. El problema con mi vida era que la idea era de alguien más. ¿Qué harás el día de hoy? Sonaba como un reto. Me uniré a una pandilla. No es gracioso. Soy mexicano. ¿No es lo que hacemos? Sin gracia. Sin gracia, dije. Bien, sin gracia. Tenía la urgencia de salir de casa. No es que tuviera algún lugar al que ir. Cuando mi mamá tenía aquí a sus amigas de la iglesia católica, me sentía como si me estuviera asfixiando. No era tanto que todas ellas tuvieran más de 50 años. No era eso. Y ni siquiera era sobre sus comentarios de cómo me convertiría en un hombre delante de sus ojos. Digo, sé reconocer mentiras cuando las oigo. Y así como estas mentiras iban, estas eran buenas, inofensivas y amables. Podía soportar el que me tomaran por los hombros diciéndome. Déjame ver. Déjame ver. ¡Ay, qué muchacho tan guapo! ¿Te pareces a tu papá? No que hubiera algo que ver. Solo era yo. Y sí, sí me parecía mi papá. No pensaba que eso fuera la gran cosa. Pero realmente lo que me molestaba era que mi mamá tuviera más amigos que yo. ¿Qué tan triste era eso? Decidí ir a nadar a la piscina del parque memorial. Era una idea pequeña, pero al menos era mi idea. Mientras atravesaba la puerta, mi madre tomó la vieja toalla que llevaba al hombro y la cambió por una mejor. Había ciertas reglas en el mundo de mi mamá respecto a las toallas que yo no entendía. Pero estas reglas no solo eran para las toallas. Miró mi playera. Conocía una mirada de desaprobación cuando la veía. Antes de que me mandara a cambiar, le di mis propias miradas. Es mi pal, es mi playera favorita, le dije. ¿No la usaste ayer? Sí, dije. Es de Carlos Santana. Sé quién es, me dijo. Me la dio mi papá en mi cumpleaños. Según recuerdo, no estabas muy emocionado cuando abriste tu regalo. Esperaba algo más. ¿Algo más? No lo sé. Otra cosa. ¿Una playera para mi cumpleaños? Mira a mi mamá. Supongo que no lo comprendo. No es tan complicado, Ari. No habla. A veces cuando la gente habla, no siempre dice la verdad. Supongo, le dije. De todas maneras, ahora realmente me gusta la playera. Puedo verlo. Ella estaba sonriendo. Yo también estaba sonriendo. Papá la consiguió en su primer concierto. Yo estaba ahí, lo recuerdo. Está vieja y maltratada. Soy sentimental. Claro que lo eres. Mamá, es verano. Sí, dijo. Es verano. Reglas diferentes, le dije. Reglas diferentes, repitió. Me encantaban las reglas diferentes del verano. Mi madre las estableció. Me alcanzó y peinó con sus dedos. Prométeme que no la usarás mañana. De acuerdo, contesté. Lo prometo. Pero solo si tú prometes no ponerla en la secadora. Tal vez la deje que tú mismo la laves. Me sonrió. No te ahogues. Le devolví la sonrisa. Si lo hago, no des mi perro en adopción. La cosa del perro era una broma. No teníamos uno. Mamá entendía mi sentido del humor y yo el suyo. Éramos buenos de esa manera. No que mi mamá no tuviera algún misterio. Una cosa que yo completamente comprendía. Entendía por qué mi padre se enamoró de ella. Por qué ella se enamoró de él. Es algo que no puedo comprender. Una vez, cuando tenía como seis o siete años, estaba muy molesto con mi padre porque quería que él jugara conmigo y él parecía tan distante. Era como si ni siquiera estuviera ahí. Le pregunté a mi mamá con todo mi enojo infantil. ¿Cómo pudiste casarte con ese tipo? Ella me sonrió y peinó con sus dedos. Era su maña. Me miró directamente a los ojos y tranquilamente me dijo. Tu padre era hermoso. Ni siquiera dudó. Quería preguntarle qué era lo que había pasado con toda esa belleza.